No podemos creer, que llevamos en todo el corazón A conmigo, que es el campeón A su casa, conmigo, a ver Conmigo, no nos podemos creer Que llevamos en todo el corazón A conmigo, que es el campeón A su casa, conmigo, a ver Conmigo, no nos podemos creer Que llevamos en todo el corazón A conmigo, que es el campeón A su casa, conmigo, a ver Conmigo, no nos podemos creer Que llevamos en todo el corazón Que llevamos en todo el corazón Y que llevamos en todo el corazón A conmigo, a José la Clevar A conmigo, a dos trabajos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!